5, 1, 3 ¡Acción! Los aires no sé cómo están Y luego haremos un plaga desde acá General Por la conversación de los dos No, 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 si están ellos... Sí, es que vamos a tener que hacerlo así Vamos a hacer recursos Vamos a hacer recursos así Sin sonido No, venid, no piensábamos ayer ¡Bueno, tío! ¡Qué cumpleaños! ¿Qué cumpleaños es esto? ¿La cuenta, por favor? La cuenta, por favor Ya Ya Es chato Y luego ya el plano de él Ya hacemos el truquito De salpicarle un poquito de tarta a él Vale ¿Me estáis entendiendo? No sé si me entiendo yo solo Vale No sé, yo creo que no Acción ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Muy bien, muy bien A ver, es muy sutil Sí, va a mirar aquí No, no, no Acción Correr como desesperados Pero bueno, esto lo tenemos que hacer aquí Acércate Corte, corte, corta Vamos a hacer Lo hagamos Y es lo que hemos hecho Habría que hacer ¿Ah, con papá? La llevaré en la cartera A partir de ahora Lo metemos eso Yo lo estoy diciendo ya por inercia Está mirando de risa Muy bien, un aplauso Vale, corta Gracias por ver el video